¡Aplausos! Bueno, mira Virgilio lo que tengo acá. O sea, dos seguidos, una y otra, tío, no me lo puedo creer. ¡Ostras, espectacular! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tesoros, Leyendas o Mentiras. Hoy me encuentro en lo que fue la casa de Dalmacio Vélez Sárfiel. Y vamos a estar buscando con Virgilio reliquias y todo lo que encontremos lo vamos a estar donando en el museo. Así que seguidme porque esta es la aventura que se viene. Vamos a ver, Virgilio, a ver qué encontró. ¿Encontraste algo? La primera cosa de la época. Mira. Está muy superficial y le daba una señal rarísima, pensé que iba a ser otro trozo de aluminio. Y fíjate, tío. Ah, una hebilla. Es antigua esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Está bastante entera, tío. Está bastante entera, sí. Genial, tío. Menos mal. Miren, acabo de sacar esto atrás de la casa de Dalmacio Vélez Sárfiel, miren. Esto es una herradura de mula, por el tamaño. Miren, miren qué interesantes son las herraduras de mula. Son mucho más pequeñas que las de caballo, porque incluso las patas son más chicas. Pero esto se le llama herradura de mular. Muy interesante. El intendente de acá me dijo que no tenía registrado que por esa fecha se utilizaban las mulas. Así que esto es bueno de poder haber encontrado esto, porque es un dato para ellos y que en cierta manera les va a servir para registrar que en esta zona se usaban mulas. Así que, muy bueno el hallazgo. Seguimos buscando. Pero bueno. ¡Oh! Bueno, mira Virgilio lo que tengo acá. O sea, dos seguilos. Una y otra que... Sí, sí. No me lo puedo creer. ¡Ostras! Espectacular. ¡Espectacular! Otro patacón. Otro. Mira. ¡Joder, Esteban, tío! ¡Joder! ¿Viste? Mira que están perfectos. Sí, 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 sí. Te digo, encontrar esas monedas acá en Argentina no es fácil. Dos centavos es. Es dos centavos. ¿Y esto tiene mezcla de plata o solo cobre? Son cobre. Son patacones de cobre. Increíble. A ver si pone la fecha. La fecha la tendría que poner aquí. Abajo del busto. Vamos a limpiar un poco, a ver. Vamos a limpiar un poco, a ver. Es un patacón. Lo acabo de encontrar. Y lo voy a estar donando acá en el museo porque me parece que es bueno que ellos puedan tener Vamos a ver qué encontró Virgilio. ¿Qué es? Creo que es un anillo. ¿Sí? Sí. Pero no parece de plata, ¿eh? No parece, pero no lo sé. Es un anillo. De niño debe ser, si nada es de cobre. No es de la época seguro, será de alguien que vino a visitar el monumento, pero está guay, ¿eh? Es verde por dentro. ¿Qué locura es esta? ¿Será de cobre o qué? No sé. ¿Vos pensás que puedes llegar a ser fantasía? Yo creo que sí que es fantasía. Pesa como aluminio. Pero está guay, ¿eh? Un anillo aquí, ya lo tengo. Una moneda, pero no son tan viejas. 1976, por lo que veo de lejos. Bueno, estas no son tan viejas, pero bueno, una moneda. Bueno, estoy teniendo una señal grande. Y mira, me salió una pata de fundición, se ve que es. Ah, parece una puta, ¿no? Sí. Y para mí que está ahí abajo. ¿La puta entera? Me parece. Señor, la hostia. Mira. A ver qué se me ha quedado con los dejo, ¿eh? Y mira. Oh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No tiene pinta de viejo, pero bueno, grande es. Miren. ¿Epoca también? Sí, 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 sí. ¿Te imaginas ahí al, cómo se llama? A Dalmacio Vélez Árfil. A Dalmacio ahí bebiendo así. El Dalmacio tomándose la comidina ahí. ¿Eh? Aquí. Fijo que... ¿Ustedes le llaman escudilla? Sí, una escudilla. Una escudilla de estas. Sí, sí. ¿Estás maltada de blanco? De blanco, sí. Qué pena que esté toda abollada. Espectacular esto, ¿eh? Bueno, primera salida. Parecía una hermosa medalla o botón, pero son la parte de los clavos de las chapas. Vamos a ver, porque creo que Virgil encontró otro patacón. Espera, espera, que esto es igual plata, ¿eh? ¿Es igual plata esto, Esteban? Ah, no, no, no. Es que brillaba, ¿sabes? Lo vi. Sí, sí, sí. Es de 93, 93 este. No lo conocía este. Son de 25 centavos. No la conocía esta, tú. La vi así, pensé que era de cobre o de plata, tío. Sí, sí, sí. Qué susto, chaval. Seguro que era una de las casas que había aquí, ¿no? Eh, antigua. Sí, sí. Sí. Mira, mira la llave. O sea, mira la llave la antigüedad que tiene. Sí. Que es de estas que tiene dos moscas aquí. Ah, sí, que tienen las mosquitas esas. Esto igual les mola los del museo también. Y tiene, mira, tiene todo el sistema de cerradura aquí, lo que pasa es que hay que limpiarlo. Sí. Qué locura, chaval. Puede haber sido del resto de la casa que había. Sí. Sí. Bueno, gracias al intendente vamos a ver si detectamos en esta capilla que es del 1900. Vamos a intentar a ver si sale algo. Este edificio tiene un predio que la rodea y de aquella parte es la parte antigua que viene del 1600 con un oratorio que está dentro de una habitación medio escondido, pero es lo más antiguo que tiene. Y este edificio se reconstruyó en el 1900. Vamos a ver si encontramos algo y lo vamos a donar también al museo. Esos pueden ser quizás clavos. Sí. No. Espero que tengan parle. y 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